Se está volviendo a los materiales regionales a la hora de construir. Así que, bueno, bienvenido al programa y gracias por preparar este tema para nosotros. Bueno, sí, gracias. Gracias por invitarme. Una tendencia de búsqueda que es la bioconstrucción, digamos, el construir con ladrillos de adobe, construir los muros, digamos, con insertos de materiales reciclados y todo lo demás, eso se hace añares que se hace. En su momento, digamos, eran los materiales que había, al no haber cocción o no era necesaria la cocción, ¿por qué? Porque eran lugares mucho más secos, digamos, entonces al no llover tanto, la impermeabilización no es un problema como puede ser en esta zona del litoral donde tenemos un índice de lluvia importante. Entonces, los recubrimientos son diferentes. Entonces, esta nueva tendencia a utilizar un sistema constructivo antiguo, agregándole una sapiencia, digamos, de varios años de desarrollo, de algunas cuestiones más puntuales para armarlo, y la resultante que da Estética es una cosa muy interesante. Se vuelve a mirar cosas que antes, por ahí, en el proceso de industrialización del país, se fueron perdiendo. Y que en ese proceso, bueno, las casas han sido mucho menos sanas. Estos nuevos sistemas bioarquitectónicos de construcción permiten que las paredes respiren, digamos, o sea, que de alguna manera el aire pase y tenga su transmitancia de humedad y todo lo demás. Que eso es muy sano para lo que es la vida humana, ¿no? Y la otra gran ventaja que antes no se veía y que hoy está muy en las tendencias, es qué hacemos después con la casa, cuando cumple su ciclo. Una vez que eso se demuele, vuelve a ser tierra y agua. En cambio, una construcción tradicional, hierro, perfiles, rebope, cemento, cal, no vuelve a ser lo mismo. Entonces, el proceso... Es un sistema constructivo más saludable para quienes lo habitan y también más ecoamigable porque luego vuelve a la tierra. Totalmente. Tiene un gran impacto ambiental, digamos. La vivienda tradicional, como la conocemos, con ladrillos, cemento, hormigón, hierro, etcétera, etcétera, tiene un impacto muy grande en el medio ambiente y no solo en la construcción de la casa, sino también en las industrias que producen los materiales para la construcción de esa casa. Entiendo. O sea, un hormo de cemento es un hormo que está quemando todos los 365 días del año y ahí lleva el clinker y todo lo demás. Todo ese proceso tiene un impacto ambiental importante. Entonces, digamos, es cuestión de empezar a mirar la arquitectura desde otro lado. Y que hoy es tendencia a nivel mundial, digamos. Lo marcan las redes y lo marcan estos portales, digamos, de arquitectura que se manejan a nivel mundial. Los materiales regionales están dentro del topic trending, lo más usado, lo más buscado. ¿Cuál es el segundo tema importante o que puede ser tendencia para el 2020 en materia de construcción? Bueno, una, otra de las tendencias, digamos, es la construcción en 3D, que es algo totalmente nuevo para, al menos para nosotros en esta zona del mundo. Casas construidas directamente con una impresora 3D, digamos, que va a ser una revolución para todo, para cómo adaptar esa inteligencia artificial, digamos, de alguna manera, a nuestra forma de pensar las casas, ¿no? Te puede permitir construir casas del tamaño que quieras, anexando, digamos, piezas, como si fuese una especie de rasti, en el cual vos vas armando y terminás teniendo una casa en la cual no va a estar ni un arquitecto. Vas a buscar el plano, le vas a dar entre a la impresora 3D, te la van a instalar en el terreno y te van a armar una casa o un pedazo de casa en el cual vos puedas encastrarte. Eso se va a plasmar en inteligencia artificial, se va a plasmar en nuevos materiales, en nuevas formas de pensar la casa y en nuevas formas de habitar también. Pero, bueno, enganchado a todo esto también vienen las tiny house, digamos, las mini casas. Las pequeñas casas son las que van teniendo una tendencia muy alta en consulta, al menos en lo que es la parte de tendencias digitales y esas casas son mucho más sencillas de disolverlas, como quien diría, una vez que nos sirvan más. Y para producirlas el impacto ambiental es mucho menor por la cantidad de metros y los materiales que se usan. Si bien las tendencias de búsqueda llegan casi a la docena, apuntamos tal vez a las primeras o a las más interesantes para poder desarrollar y dentro de eso también se habla de la inclusión, de la igualdad de género. ¿Cómo se aplica eso o qué conexión tiene en el mundo de la arquitectura? Todo el empoderamiento, digamos, de alguna forma de la mujer también llega a la arquitectura en todos sus aspectos, digamos. Siempre cuando uno entra o ve un diseño sabe si lo hizo una mujer o lo hizo un hombre. ¿Sí? ¿Es así de detectable? Es así de detectable. O sea, hay ambientes que son muy masculinos, por más que uno quiera aplicar la femineidad, digamos, pero no... es imposible, digamos. O sea, se nota mucho, inclusive más en la decoración de interiores, más se nota todavía. O sea, la mano cuando lo hizo un hombre o cuando lo hace una mujer, digamos. Hay estudios hechos en que la mujer tiene el gradiente de colores, digamos, en la paleta, es mucho más amplia que la del hombre. De alguna manera que el espacio sea más amigable a todas las actividades de mujer, como mamá, como cambiadora de pañales, como un montón de cosas que también ahora se han incluido cambiadores de pañales dentro de los baños de hombres. O sea, cosas que para nosotros parecen detalles, pero son cosas que llevan muchos años de evolución social para que eso suceda. Y esto, bueno, de alguna manera está sucediendo porque se ve reflejado en los portales de búsqueda.